... Buenas tardes, padres, madres del Colegio Salesiano San Pedro de Triana. Estamos ya a las puertas del inicio de un nuevo curso. Todos sabemos que lo estamos viviendo con una cierta preocupación por la situación que nos rodea, de la pandemia. Pero en ese sentido también, bueno, pues deciros ya desde primera hora que desde el centro, y yo como director titular del mismo, estamos poniendo todo lo que está en nuestra mano y siguiendo las directrices que nos vienen tanto de la Consejería de Educación como de los medios de salud pública para garantizar que sea un inicio de curso lo más, pues eso, tranquilo y podamos llevar a cabo todo lo relativo a lo que es nuestra tarea de acompañar en la educación, en la maduración a vuestros hijos. En este aspecto también recordaros que, bueno, pues nuestro estilo de trabajo nos lleva a potenciar de forma especial lo que denominamos espíritu de familia. Y quisiera recalcar en este primer año, puesto que para los que todavía no lo sepan, este año estoy iniciando mi etapa como director titular de la casa, digo que recalcar lo que es el espíritu de familia, en la cual nuestra comunidad educativa pastoral pues tome una especial relevancia y sobre todo en estos tiempos difíciles. Comunidad salesiana, claustro y personal no docente, todos los que sois vosotros, así como vuestros hijos que son el núcleo que nos une y que hace necesaria la buena concordia y el apoyo mutuo para que realmente ellos pues sigan adelante en este proceso de formación que están realizando, pues los fomentemos, los cuidemos, confiemos los unos en los otros, estamos remando en la misma barca y tratando de hacerlo en el mismo sentido. El miedo nos lleva muchas veces al bloqueo y la desconfianza pues genera en nosotros también muchas veces aspectos que no nos van a ayudar a conseguir aglutinar fuerza para que juntos consigamos que, como digo, pues vivamos un año lo más sereno y tranquilo posible. Por mi parte, me pongo ya desde este primer momento a vuestra entera disposición. Ya a través de la Asociación de Padres y Madres del Colegio, pues todo lo que vaya surgiendo, os invito a que se lo hagáis saber, puesto que tenemos nuestras reuniones y abordaremos todo lo que se vaya presentando. Asimismo también los distintos jefes de estudios, lo que es la jefatura, la dirección del centro y, bueno, pues también, por supuesto, mi propia persona para que vayamos viendo, analizando y resolviendo todo lo que se presente. Pediros en ese sentido nuevamente un voto de confianza. Un día optasteis por que sea este el centro educativo para vuestros hijos. Pues ahora también os pido nuevamente esa confianza a la hora de que, bueno, sepáis que por nuestra parte no va a haber ni vamos a escatimar para que consigamos que la formación se garantice, la seguridad y que estéis tranquilos sabiendo las dificultades lógicamente que conlleva un centro de estas características donde existen alumnados desde edades tan tempranas como los tres años hasta ya tan adultos como pueden ser los bachilleres o pueden ser los grados medio o superior de formación profesional. Nada más. Desearos de verdad a todos un buen curso y ojalá, pues, al final del mismo, pues todos podamos reconocer que, a pesar de todas las dificultades que hayamos podido tener y superar, ha merecido la pena y, bueno, pues, sigamos en esa clave y en esa buena armonía que ya en estos años atrás, en la que yo he estado haciendo las veces de párroco, pues, he detectado que existe y caracteriza nuestra casa. Somos verdaderamente una casa salesiana y en ese aspecto, pues, no podemos perder los valores que nos definen y que nos hacen, pues, ser peculiares y, sobre todo, atrayentes a todo lo que es el mundo de los niños, adolescentes y jóvenes. Gracias y buen curso a todos. Buenas tardes. En primer lugar, pues, espero que todos se encuentren bien, así como vuestras familias, en estos momentos tan complicados que nos ha tocado vivir con esta pandemia. Una pandemia que nos hace plantearnos una serie de medidas en cuanto a limpieza, higiene, protección, prevención, para poder reanudar lo que es la actividad docente de manera presencial. Obviamente, este replanteamiento en nuestra organización, pues, nos hace que nos tengamos que plantear, pues, una serie de medidas como una reorganización en lo que es el escalonamiento de las entradas a las salidas, reubicación de los alumnos en los recreos, los desplazamientos, los desayunos, el uso de materiales, lo que son las salas comunes, laboratorios, teatros, auditorios, bibliotecas, la iglesia. En fin, son una serie de reestructuraciones internas que tenemos que hacer en el centro, de manera que podamos minimizar los riesgos de un posible contagio y optimizar nuestros recursos para que esta vuelta al colegio, pues, sea con las garantías suficientes y de manera segura. El centro ha diseñado un protocolo, un plan específico frente al COVID-19, de tal manera que, pues, siguiendo las instrucciones que nos remitía la consejería y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pues, podamos garantizar que los alumnos regresen al colegio en un ambiente seguro y, por supuesto, siguiendo todas esas medidas de seguridad. El cuarto de la ESO es un curso primordial en cuanto a la titulación y el acceso que tiene para un bachillerato o un ciclo formativo de grado medio. Bachillerato no digamos más que un curso, son dos cursos, pues, fundamentales para sentar las bases de estudios superiores y esas pruebas de evaluación de acceso a la universidad que tienen los chavales de segundo. Ahora el jefe de estudio, don Gusto Ramos, pues, detallará con mayor precisión cuáles son las medidas que hemos tomado para estas etapas educativas. Posteriormente, os haremos llegar el protocolo a las familias y también se publicará en la página web. Me pongo a vuestra disposición, así como el equipo directivo, para cualquier tipo de dudas o consultas que tengáis. Un saludo y que todos tengamos un feliz y buen comienzo de curso. Buenas tardes. Hemos preparado esta reunión para informar de las novedades que nos vamos a encontrar en la apertura del próximo curso 2021 debido a, como ya sabemos, pues, la pandemia que el país está sufriendo y cómo vamos a afrontar desde el colegio, pues, las dificultades que están apareciendo ahora en la sociedad. Se ha desarrollado un protocolo de actuación desde el pasado mes de junio que la Consejería de Educación mandó las primeras instrucciones, pues, se ha ido desarrollando una pauta para que el riesgo de contagio y el riesgo de propagación de este COVID-19, pues, sea mínimo dentro de nuestros alumnos. El protocolo lo pueden consultar en su totalidad en la página web del colegio, que hay un espacio dedicado donde, si quieren, pueden descargarse el documento y analizarlo con detenimiento. También en la descripción del vídeo, pues, hay un link donde se pueden hacer preguntas concretas, pues, al jefe de estudio de cada sección para ver los detalles concretos de cada actuación. De todas formas, nosotros estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de duda que surja en los días previos a la apertura de este curso. Hemos preparado una presentación donde recogemos los elementos del protocolo que consideramos más importantes de conocimiento para las familias, porque pensamos que es muy importante en este curso que las familias sean un apoyo para concienciar al alumnado de cumplir las medidas que se van a proponer para que, como hemos dicho antes, los riesgos de contagio sean mínimos. No es establecer unas pautas y ahí poner unas sanciones cuando cumplirlas. Yo pienso que por ahí no podemos conseguir nada. Es un trabajo de conciencia, de hacerle ver al alumno que este año, en especial, tiene que cumplir unas normas diferentes a las que se han cumplido en otros cursos. De entradas, de salidas, de uso de aseos, de uso de materiales, de contactos con sus iguales. Hay una serie de elementos que ahora, en la siguiente presentación, pues, vamos a desarrollar. Tenemos entonces los elementos que hemos considerado más importantes antes de la vuelta al colegio. Vamos a analizar en esta presentación, que también estará en la página web del colegio para que lo puedan ver con tranquilidad, pues las entradas, las salidas, el sistema de comunicación con las familias, la gestión de los recreos, los desayunos, los llamados grupos de convivencia, que van a ser muy importantes, los materiales de trabajo, la higiene, tanto del centro como la higiene personal, el uso de los servicios y el modo de actuación frente a posibles positivos. Las entradas, pues, la entrada, según sugiere el protocolo de educación y también viendo los técnicos del sistema de prevención de riesgos laborales que trabaja con el colegio, pues hemos considerado que tiene que ser de forma escalonada. El volumen de alumnos de cuarto y bachillerato, pues, es de unos 300 y hemos determinado que la entrada será según este horario que se ha planificado. Van a entrar los alumnos de cuarto y bachillerato por la puerta principal, la que está en la calle Condes de Bustillos, donde está la secretaría y la portería del colegio y lo harán en este horario. Los chicos de cuarto, pues, entrarán a las 8 menos 10, los de primero de bachillerato a las 8 menos 5 y los de segundo de bachillerato a las 8. Estos alumnos entrarán directamente a las aulas. En otros cursos teníamos un momento inicial de buenos días en la iglesia, pero por cuestiones de aforo, pues, directamente iremos a las clases. Los alumnos tienen que ser responsables de entrar en el colegio a la hora que está establecida. Cualquier tipo de modificación de un alumno que no llegue a su hora, pues, puede provocar que haya, pues, un número de alumnos demasiado grande por una misma puerta y, claro, habrá problemas de distanciamiento. Entonces, aquí sí pedimos ayudas a las familias para que los alumnos tengan la conciencia de que tienen que entrar a las horas que están establecidas. 7.50, cuarto de eso, 7.55 primero de bachillerato y 8 de la mañana segundo de bachillerato. Entrarían unos 90 alumnos en una franja de 5 minutos que, con ese sistema, se podría mantener la distancia social de al menos 1,5 metros. Las salidas también serán de forma escalonada, de forma que ese cuarto de secundaria saldrá a las 2 y 20, 10 minutos antes. Cuando se haya desalojado cuarto, saldrá primero de bachillerato, por escaleras diferentes, para que no se crucen los alumnos. Y, finalmente, segundo de bachillerato, que son las clases que están en la planta baja, saldrán a las 2 y media. Hemos priorizado esa franja para segundo de bachillerato para que tengan la última hora completa. ¿Cómo vamos a comunicarnos con las familias? ¿Cómo se van a organizar las tutorías? Nos sugieren desde la Consejería de Educación que se eviten la presencia de padres en el colegio, para evitar contactos y, sobre todo, porque cada vez que se haga uso de cualquier sala, se tiene que higienizar. Hay que limpiar toda la instalación de cualquier persona externa que entre. Entonces, hemos decidido que este año las tutorías se solicitarán a través de la plataforma de Qualitas, como todos los años, y se harán mediante llamada telefónica a través de los números del colegio. Llamarán a los profesores, se pondrán en contacto con los padres una vez que se concierte una cita o por videoconferencia, a través de esta herramienta, Meet Google, que ya se usó en el pasado confinamiento para ver exámenes, analizar situaciones personales. Entonces, se pide cita al profesor por Qualitas y el profesor establece un enlace de conexión para hacer la videoconferencia. De todas formas, si hay un caso importante que tengamos que tratar de forma presencial, pues se habilitará la sala correspondiente, se desinfectará, se tendrá la entrevista y se volverá a limpiar. La reunión presencial no se elimina, pero se va a intentar minimizar. Los recreos, pues tenemos que sectorizar el colegio para que los alumnos solo se relacionen con sus grupos de convivencia durante el recreo. De forma que los alumnos de cuarto de secundaria tendrán su recreo de once a once y media en el patio semicircular, en una parte que se marcará en el patio y los chicos, pues, solo podrán moverse en esa parte del patio. Es bastante amplia y no habrá ningún problema. El patio semicircular, el patio principal del colegio, se emplea este año solamente para los alumnos de cuarto, una parte, y los alumnos de tercero de secundaria, en otra parte. Los de bachillerato. Nuestros alumnos de bachillerato solían salir al exterior del colegio en los últimos años. Vamos a hacer lo mismo. Los alumnos harán su recreo fuera del centro siempre que los padres lo autoricen por escrito. Ya explicaremos el sistema de autorización, pero tendrán los menores de edad que traer firmado por los padres que pueden hacer el recreo fuera del centro educativo. Esto es como se ha hecho los años anteriores. Si algún padre ve conveniente que su hijo no salga, pues, lo deja por escrito y se buscará un sector del patio para que su hijo haga recreo. Pero lo normal es que los chicos de bachillerato salgan fuera del colegio y hagan su recreo, pues, en el patio de los naranjos o en la calle con dedos de bustillos, como se ha hecho habitualmente. Una gran novedad este año es el uso de los baños, porque en el recreo es cuando los alumnos y las alumnas tendrán la oportunidad de ir al cuarto de baño, pues, será con un control de aforo. Se marcarán líneas en el suelo con la distancia recomendada de al menos 1,5 metros y habrá profesores que controlen el aforo de entrada y de salida para que no haya más niños en los baños de los que se puedan aforar, ¿no?, en el caso de 8 alumnos en un cuarto de baño y 4 en otro. Entonces, tendrán también que tener los chicos la conciencia de que ir al cuarto de baño va a ser más complicado que otros años. Tendrán que ir al principio del recreo para que no se acumule mucha gente al final del recreo, como ha pasado en otros ocasiones. Va a haber dos profesores por cuarto de baño para asegurar que se mantenga la distancia de seguridad y para asegurar que no haya un número de alumnos excesivo en esa instalación. Los desayunos es otra gran novedad porque, evidentemente, para desayunar hay que quitarse la mascarilla. No hemos hablado de la mascarilla antes porque los alumnos de estas edades tienen la obligación de tener la mascarilla durante todo el tiempo en el desplazamiento y la estancia en el colegio. Eso es algo que está por encima de nuestro protocolo. Pero sí para el desayuno se tienen que quitar esta mascarilla. De forma que hemos decidido que los alumnos de cuarto de secundaria van a hacer el desayuno en clase de 11.25 a las 11 aproximadamente. Los alumnos desayunarán, pararemos las clases, desayunarán y tirarán a la papelera los restos de los envoltorios de los bocadillos, los zumos, los batidos y demás en una papelera habilitada y el recreo lo harán en el patio ya con la mascarilla antes. De forma que no vamos a tener en el patio alumnos sin mascarilla. Los mayores tendrán su desayuno fuera del centro. Son mayores y podrán tener su desayuno en las instalaciones del patio de Naranjo y la calle Conde de Bustillo. Sí, es verdad que estaremos pendientes. Hay un número de profesores este año doble para vigilar esa zona o para acompañar en esa zona para que los alumnos, una vez que terminen de desayunar, tengan su mascarilla puesta durante todo el tiempo. Otra gran novedad es el servicio de cafetería, ya que este año no disponemos de servicio de cafetería. La cafetería del sótano del colegio que durante muchos años ha estado funcionando, este año por motivos ajenos a nuestra voluntad, no va a funcionar. De esta manera, los alumnos tendrán que traer su desayuno desde casa. No se podrá comprar nada en el colegio. Tanto la botella de agua, si la necesitan, zumo, refresco, batido y bocadillo, se tendrá que traer desde casa. Es la mejor forma de evitar el contacto. Si tuviéramos que poner el servicio de cafetería, habría que higienizar el puesto cada vez que hubiera una venta o cada vez que saliera un chico o una chica. Por otra parte, también por normativa, las fuentes no van a estar disponibles. De esta manera, cada alumno tendrá que traer su botella de agua. Nosotros recomendaremos que pongan una etiqueta con los nombres y el curso. Una botella de agua con la cantidad de agua que se vaya a consumir durante el día. Nosotros en otros cursos, pues no era habitual, pero como no se va a poder compartir botellas de agua ni se van a poder utilizar las fuentes, pues recomendaremos que cada alumno traiga su botella de agua con la cantidad que vaya a necesitar durante la mañana. Los grupos de convivencia. Esto es un elemento nuevo que ha aparecido para hacer un seguimiento, sobre todo, de posibles contagios. La definición de grupo de convivencia es la de grupos estables de alumnos entre cuyos integrantes podrían interactuar sin necesidad de mantener distancia interpersonal y evitando el contacto con otro grupo. Esta alternativa facilita el rastreo en casos de contagio. ¿Qué son estos grupos de convivencia? Pues los grupos naturales de clase de cada alumno. En los cursos más pequeños, en infantil y primaria, pues los grupos de convivencia son las propias clases porque solamente hay un profesor y un alumno en los cursos más pequeños. En los cursos mayores, los grupos de convivencia se van a establecer con los alumnos que vayan a tener contacto durante la jornada. Como en cuarto, en primero y en segundo vamos a tener desdobles, alumnos que van a compartir asignaturas o posibles desplazamientos, pues los grupos de convivencia van a ser el curso de cuarto, el curso de primero y el curso de segundo de bachillerato. Esos serán los grupos de convivencia. Tenemos que decirle a los alumnos, y los padres y las madres nos tienen que ayudar en ese sentido, que el alumno solo se debe relacionar con los de su curso. Es muy complicado y esto tiene muchas interpretaciones. Pero el alumno de cuarto solo debe relacionarse durante las clases, el recreo, entrada y salida con compañeros de cuarto. ¿Qué se consigue con eso? Pues si hay un positivo o un posible contagio, nosotros le daremos la información correspondiente a los servicios sanitarios para que hagan el rastreo correspondiente para ver posibles vinculaciones con ese contagio. Es decir, que si hay un contagio en primero de bachillerato, pues todos los alumnos de primero y los profesores que dan clase en primero serán los primeros en ser rastreados por si hay una propagación de ese contagio. Esperemos que no, pero ese es el sentido del grupo de convivencia. Tienen que ser grupos amplios porque en cuarto, en primero y en segundo de bachillerato no pasan los alumnos las seis horas en la misma clase. Hay optativas y hay desdobles que nos obligan a que se relacionen niños de una clase con otra. Por otra parte, si se establece un grupo de convivencia, podemos ajustarnos a las medidas de seguridad porque nuestras clases no cumplen el metro y medio de distancia porque con la ratio actual de secundaria y de bachillerato es prácticamente imposible cumplir esa distancia de seguridad. La ratio en cuarto de secundaria es de 30 alumnos y en bachillerato es de 35. Es muy complicado. Nosotros tendremos separadas las mesas lo máximo posible. No habrán mesas de pareja, no habrán mesas de grupo. Estarán todos los alumnos y las alumnas separados. Pero si pertenecen al mismo grupo de convivencia, se podría reducir esa distancia de seguridad. Ese metro y medio se reduciría aproximadamente a un metro 20, un metro 230, según el tipo de clase. Nos aseguramos así que dentro del grupo de convivencia se puedan establecer interacciones entre alumnos sin necesidad de mantener esta distancia. Otro elemento serán los materiales. Eso es una gran novedad. Ya en la pasada selectividad se trabajó de esta forma. Los materiales no se pueden compartir y deben venir desde casa higienizados. Es decir, que no podemos dejar a un compañero un folio, un bolígrafo, la calculadora, el blog, un libro. Cada alumno tiene que tener su propio material y debe de venir higienizado de casa. Cuando hay materiales comunes, ordenadores, el material de educación física, el mobiliario de clase, los elementos del taller... En este caso, siempre que un alumno entre en una sala común, la clase será desintestada. Es decir, si yo utilizo un ordenador, antes de trabajar con mi ordenador, le proporcionamos al alumno papel y solución hidroalcohólica para que se limpie el material antes de empezar a trabajar. Ordenadores, teclado ratón, balones, material de educación física, herramientas del taller, tecnología principalmente... Todo será higienizado al entrar en la clase. De forma que no tendremos contacto con elementos que hayan sido manipulados con otros alumnos. Es muy importante que traigan los alumnos su propio material. Y es sobre todo de conciencia. Se me ha olvidado el boli, déjame uno. Eso no podremos hacerlo en los próximos meses. Respecto al higiene personal, pues no hablamos de la mascarilla porque el uso es obligatorio en cualquier sector profesional que se pueda apreciar en estos momentos. Pero sí vamos a recomendar que se traiga una mascarilla puesta y alguna de repuesto. El colegio tiene mascarilla porque siempre alguna se puede romper o una comilla o cualquier tipo de circunstancia que pueda suceder. Pero el colegio tendrá mascarilla de repuesto. Sí es conveniente que cada alumno traiga la suya y alguna en la mochila, en la maleta, para sustituirla en el caso de que haya cualquier tipo de problema. Del mismo modo, también vamos a recomendar que cada alumno traiga su gel hidroalcohólico individual. En todas las clases tenemos un desinfectante, tenemos gel hidroalcohólico y tenemos papel. Y todas las clases se limpian al comenzar la jornada y se limpiarán al finalizar la jornada. Pero vamos a recomendar que cada alumno traiga su gel para utilizarlo en los momentos que haya que lavarse las manos. Nosotros vamos a proporcionar también el gel hidroalcohólico que se está utilizando habitualmente. Y los chicos se lavarán las manos al entrar en clase, antes de salir al recreo, al volver al recreo y al salir a las dos y media. En cualquier desplazamiento, a talleres, aulas de informática, aulas de refuerzos, también al entrar se tendrán que lavar las manos. Hay gel hidroalcohólico en todas las instalaciones del colegio. Y después también recomendamos lavar a diario la ropa en la medida de lo posible. Sobre todo para los alumnos de cuarto que tienen uniforme, si pudiera ser tendrían que lavar la ropa a diario para evitar posibles contactos que se tengan durante el día. El uso de aseos ha salido antes en el recreo, pero también los aseos se usan durante toda la jornada. Aquí hay algunos elementos que tenemos que comentar. Primero, se va a controlar el aforo para evitar aglomeración. Y se recomienda que el alumno vaya al aseo durante todo el recreo. Que no deje la última parte de este recreo para ir al aseo. Después, no se permite beber en las fuentes de los servicios. Van a estar apagadas porque es una vía de contagio. Una fuente, pues, desde el principio del confinamiento, las fuentes públicas cortaron su suministro. Después, en las pistas polideportivas, se va a habilitar el vestuario para utilizarse como servicio también. Los vestuarios del pabellón. Y una vez que acabe el recreo, pues, el equipo de limpieza del colegio, pues, va a limpiar y desinfectar toda la instalación. Y vamos finalizando con el protocolo concreto para posibles positivos. Antes de salir de casa, el alumno con síntomas no puede acudir al centro hasta una valoración médica. Es decir, alumnos con fiebre, con destemplanza, con posibles controles de cabeza, con problemas respiratorios. No deben venir al colegio hasta que no lo valore un médico y emita un informe. En caso de confirmación de un positivo, pues, debe comunicarse al centro de la forma más inmediata. Y, por último, el centro debe contactar con los alumnos que falten para verificar que no se trata de síntomas, cuarentena o es un caso confirmado. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes cuando haya una falta y no tengamos la información para ver si hay que poner a este alumno o este alumno en cuarentena o en un caso confirmado que tendrá otro seguimiento. El control de temperatura, pues, con los menores de edad tiene cierta complejidad. De forma que mandaremos un comunicado a casa para que los padres nos firmen que no mandan a su hijo, a su hija, con fiebre al colegio. La otra opción sería tomar la temperatura antes de entrar, pero no es operativa. Entonces, los padres tendrán que firmar que se responsabilizan de no enviar a su hijo o a su hija con fiebre al centro educativo. Por último, si tenemos síntomas dentro del centro educativo, pues, aquí se establece un protocolo que está compartido ya con la Delegación de Educación y que está compartido con el Sistema Andaluz de Salud. Cuando un alumno tenga un indicio o un síntoma de posible contagio, pues, este alumno, en el momento que lo manifieste o que se detecte por parte de algún miembro de la comunidad educativa, se llevará a la sala contigua a la Jefatura de Estudio. A la derecha de mi despacho hay una sala, un despacho que se utiliza para entrevistas, pues, esa es nuestra sala COVID, ¿no?, donde permanece en aislamiento el alumno que tenga algún síntoma. En ese caso, el responsable COVID del centro se encarga de la situación y le suministra al alumno una mascarilla quirúrgica, se establece comunicación con la familia y el coordinador COVID permanece con el alumno hasta que se persone un familiar que pueda recogerlo y llevarlo al centro de salud más cercano. Ya el centro de salud, si hay un positivo, nos lo comunica y empieza las herramientas de rastreo. Y si las pruebas son negativas, pues, nada, ya cuando tenga su tratamiento será otro tipo de indisposición. Cuando se recupere, pues, se reincorporará a la clase. Pues estos son los elementos más importantes que tenemos en este protocolo de actuación. Viene desarrollado en el link que aparece en la página web y también en la página web hay un enlace para hacer preguntas concretas. Ustedes pueden abrir un desplegable y dirigen palabras, pues, al jefe de estudio de secundaria, de primaria y de ciclo formativo al que corresponde. De todas maneras, como hemos comentado, estamos a su disposición para cualquier tipo de duda a través de la web o de las redes sociales. Y como comenzaba esta reunión, muy importante concienciar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas que este es un año diferente y que las cosas que hemos hecho hasta ahora, pues, tendrán que ser diferentes. Y tenemos que tener todos un orden para evitar posibles contagios. Yo agradezco la comprensión ante estas circunstancias y me ofrezco para cualquier tipo de dudas que tengan y tengan también la conciencia que el colegio está haciendo todo lo posible para que el colegio, el centro educativo, sea un lugar seguro y tengamos el curso por la máxima normalidad. Muchas gracias y, como decía, te quedo a vuestra disposición. Gracias. 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 Gracias.